Ayer sábado 13 se cumplieron 60 años del asesinato de Carlos Delgado Chalvo. Él era presidente de la Junta de Gobierno para entonces. Hubo mucha confusión sobre este crimen. Prácticamente no se investigó, porque quizás no se quiso investigar. Como ocurre generalmente con los magnicidios. Este es el caso de Kennedy, por ejemplo. Ahora, con motivo de esta fecha, y prácticamente coincidiendo con ella, ha aparecido una extraordinaria novela, Sumario, que se profundiza la investigación precisamente en la pieza sumarial de ese proceso. Su doctor, Federico Vega. Quien escribió una novela realmente extraordinaria, impactante. Falque. Refiriéndose a la aventura emprendida por el padre de Carlos Delgado Chalvo. Román Delgado Chalvo. Con la cual pretendía derrocar a Juan Vicente Gómez. Con nosotros está en el día de hoy, Federico Vega. Bienvenido. Agradecido, José Vicente. Bienvenido. Por la invitación. Mira, es raro mirar la historia tan de cerca. Sí, en Candila. En Candila la historia está tan... Está como generando información. O sea, la historia no es algo que está ahí antes de que tú llegues, sino que apenas la revisa, es como si podaras un árbol y aparecen nuevas frutas. Varía constantemente. ¿Qué te movió a ti a indagar en el Sumario? Para producir Sumario. Bueno, evidentemente que el Falque es un punto de partida, porque en la novela queda Carlos Delgado en el baño del barco, en el baño del Falque. Y yo juré que más nunca iba a tocar ni temas históricos, ni algo que tuviera que ver con Carlos Delgado. Pero yo creo que su espíritu fue como reapareciendo gradualmente. Y yo nunca entendí por qué el personaje, ni siquiera cuando escribí la novela, por qué el personaje me resultaba tan atractivo y a la vez tan difuso. Y he ido comprendiendo que Carlos Delgado es el tipo de personalidad, el tipo de hombre a quien en cierta manera yo me quisiera parecer. Porque Carlos Delgado muchos dicen que era un hombre sin arraigo, sin creencias, sin convicciones. Y leyendo una frase de Paco Vera que dice, el peor enemigo de la verdad no es el error, sino la convicción. El estar centrado en una sola idea, el no ser capaz de dudar. Empecé a entender que esa era un poco la maldición y la definición de Delgado. Era un hombre que siempre estaba en busca de la verdad, pero nunca llegaba a tenerla. ¿Se puede hablar de una saga trágica en Los Delgados, no? Bueno, sí, sí, porque... La muerte del padre en Cumaná. La muerte del padre, la muerte del hijo, y luego esta rama al menos, ¿no? Los hijos de Lucía, la hija de Lucía y su hija, piensa que Lucía se suicida prácticamente hace un primer intento un mes después, el 31 de diciembre en la noche. El asesinato del Delgado. Y luego la hija termina en un psiquiátrico con una historia tristísima. Hay una carga, porque claro, el magnicidio uno piensa siempre en términos de la nación, pero todo magnicidio es un crimen de un padre, y hay unos hijos. O sea, hay la historia grande y la historia íntima. Y a veces la historia íntima tiene más lecciones, o lecciones más precisas, más constatables. Tú haces una mención del fantasma de Hamlet. Precisamente esa actitud de duda, y otra frase de Cadenas, dice, toda creencia es un confinamiento. Es una especie de... te va atrapando, te va cerrando alternativas. Y yo creo que ese era el problema delgado. Él era... yo creo que era un espíritu libre, que no encontraba, no encontraba como su casilla en la historia. Iba como unas veces siguiendo, unas veces aparentemente conduciendo. Y en ese sentido me recordó, bueno, el ser o no ser. O sea, definir a Hamlet en una sola frase es imposible. Pero esa actitud dubitativa, estar un poco perdido en la historia. Ahora, en una parte de tu novela, tú comparas o señalas que Delgado aparentemente era la indecisión, por contraste con Urbina, el asesino, que era la decisión. O la acción. Urbina es más como el toro que ve hacia dónde quiere ir y baja... Delgado ahora la duda. Y el otro es la acción. Por eso es que el toro embiste, porque ya una vez que toma una decisión, ya no duda. Y se va contra el sapote. Sin embargo, más adelante, tú dices que no... Un personaje dice que... Delgado no dudaba. Que cuando tenía 19 años, pidió acompañar al padre. Un acto de decisión. ¿Sabes qué? Yo he estado revisando mucho esa opinión que yo coloqué en la novela. Y no estoy tan seguro. Yo creo que seguía dudando. Lo que pasa es que ya había dado su palabra e iba adelante. O sea, ya no se iba a echar para atrás. Empecé a acompañar al papá. Se va a dar el golpe del 45. Que él comienza con grandes dudas. Es el último que se incorpora y es el primero que toma una acción de mando. Cuando saca la pistola en la escuela militar. Yo amo hablar de eso. Pero yo creo que ahí seguía dudando. De hecho, lo dice la novela, que es una contradicción contra lo que yo había planteado. Que en un momento dado quiere entregar la escuela militar. Mientras Medina... ¿Le pide consejo a López Contreras? Le pide consejo, nada menos que a López Contreras. Y ahí se alarga la decisión. Y Medina, que al mismo tiempo también dudaba. Que es otro hombre interesante. Porque es otro hombre que duda. Y eso lo hizo un gran gobernante. Y al mismo tiempo lo hizo un débil gobernante. Pensaba también entregarse. Se cruzan los destinos. Y Medina se entrega antes. Y bueno, la revolución triunfa. Luego viene el golpe contra Gallego. Tiene que haber sido muy doloroso. ¿Tú crees? Yo creo que él quería muchísimo a Gallego. Debe haberlo querido porque vino a ser el sustituto del padre. O sea, una figura paterna con el cual convivió mucho tiempo en Barcelona. Y de nuevo él tiene que haber dudado. Había una alternativa a decos militares que yo creo que ninguna de las dos les convencía. Pero quizás sentía que él no era un comandante, no tenía poder suficiente para él llevar las riendas de todo el proceso. Tú colocas una frase de Gallego ahí que le dice a él. Bueno, eso es un mito. Comediste una traición, ahora vas a cometer la segunda. Sí. Bueno, y le dice... Y le dice llora, Carlito. Porque eso demuestra que eres un hombre. Esa frase es muy importante. A él me la contaron... Una especie de leyenda. Me la contó un amigo que la oyó de una amiga que estaba durmiendo. Él lo dice en la novela. Se había quedado dormida en el despacho de Gallego. Pero es una frase muy bella. Porque cuando dice llora Carlitos, eso demuestra que eres un hombre. A uno le enseñan que los hombres no lloran. Pero Gallego le dice... ¿Cómo sería el nivel de traición para que Gallego le dijera... Eso demuestra que hay algo de humanidad en ti. Que por lo menos te duele lo que estás haciendo. Por contraste. Ante esa figura dubitativa, culta, formada en Francia, en el exterior. Con un bagaje cultural muy importante. Indudablemente con un sentido ético también del mando, ¿no? Contrastarte con sus compañeros. Está la figura de Urbina, ¿no? La leyenda de la violencia. Tú señalas allí que resumía a Bómez y a Guirre. Sin duda viene del pasado. Lo que pasa es que el pasado nos acompañará para siempre. Nosotros, los venezolanos, somos una familia. En la cual nada de lo que ha sucedido, pienso yo, va a dejar de suceder. Va a reaparecer de otras maneras. Ya lo decía Tolstoy, las familias felices se parecen, las familias infelices son diferentes cada una a su manera. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay algo que no cambia, hay algo permanente. Lo que pasa es que toma diferentes matices. Urbina eso no lo entendió. Él no entendió que los tiempos habían cambiado. Y que el espíritu de aventura que tuvieron Bómez o que tenía Aguirre, debía manifestarse de otra manera. Y siguió creyendo que, bueno, que lo que él iba a hacer era una montonera. Que reunía a una serie de individuos, se rascan y salen a atacar a la otra hacienda. Y eso está ocurriendo no solamente en una ciudad que pretendía ser moderna, todavía lo pretende. Sino que además en la suburbia. A mí me parecía muy divertido que este es el primer crimen suburbano de la historia política. Porque ocurre a lo largo de campos de golf. Pasan por automercados, el primer automercado. Las Mercedes, que tenía algo de campamento petrolero. Y está ocurriendo esta acción que parece que viniera de un pasado remoto. Pero es parte de esos resurgimientos. De ese pasado que siempre vuelve a repetirse, por lo menos a acosarnos. Por lo tanto, sí, tenía algo de Bob y algo de Aguirre que él no supo evolucionar. Él no supo transformar. El derrotero de ese día, de ese día trágico, sale Delgado de la Quinta Lois, por Chapellín. Ahí lo emboscan, lo hacen presa. Y sigue en el vehículo con Urbina. Continúa tú. Bueno, si hubiera sido hoy en día, Delgado hubiera podido convencerlo, quizás. Porque les hubiera tomado algo así como tres cuartos de hora llegar del Contri a las Mercedes. Pero en aquella Caracas del año 50 eso tomaría 5 o 10 minutos. Y ahí va cambiando Delgado. Ahí se va convirtiendo, ahí sí que se convierte en un hombre de acción. Lo cuenta Pedro Díaz, que para su sorpresa... Que fue el que le dio el tiro a Urbina. Que luego escribe un libro, escribió un libro que se llama Yo maté a Delgado Chalbó, cuando ya había salido de la cárcel. Pedro Díaz hirió en el tobillo a Urbina, hasta luego el tiro. Que siempre uno dice, bueno, habrá sido un tiro exprofeso, ¿no? Para sacar del juego a Rafael Urbina. No creo, es difícil. Es difícil querer ese tipo de accidente y darle justo en el tobillo. Y Delgado, imagínate tú estar con tus asesinos sin saber, quizás ni ellos ni él qué es lo que va a pasar. Pero un ambiente de ebriedad, de locura, de gritos. Y siempre dicen que no, que era un secuestro. Pero es difícil pensar que un secuestro, por el simple hecho de que le dan un tiro al cabecilla, pasa a convertirse en un crimen tan explícito, tan cruel. Porque apenas salen del carro y entran al patio, empieza el tiroteo. En ese momento Delgado, y algunos dicen que eso fue lo que generó el crimen, que Delgado se convierte en una fiera. Mientras Urbina estaba retirado, dudando, viendo su sangre, y un poco horrorizado, porque yo creo que en ese momento Urbina se dio cuenta que todavía fracasaba. Y Delgado toma la opción de enfrentar a sus asesinos. Bacalabolara también, lo hizo con valentía. Y está esa extraña figura del fiscal, que aparentemente era hombre de Pérez Jiménez, es lo que te dicen en el sumario, que es el único, que es el verdadero espectador. Porque están asesinados y asesinos. Y está este hombre mirando aquel horror. Ahí se deben haber disparado por lo menos ocho tiros. En minutos. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar, hablemos de las mujeres, lo más importante. De la novela. Mujeres fuertes y cultas, que rodearon a Delgado. Y a Urbina. Y a Urbina también. Sí.